Ahí, ahí todos han corrido hasta de capota y de chachos. Ahí, ahí, ahí sí que sí, mira. Empezando con el pianista. Y Arnaldo ni se diga. No, 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 no. Es tan caliente esta Navidad, tan caliente esta Navidad, tan caliente. Me siento contento, me voy de fiesta, no hay quien apague mi vacilón. El fin de semana me voy de rumba, esta noche amanezco en cualquier rincón. En la tierra mía yo siempre gozo, pues llevo alegría en mi corazón. Quien no está contento que se motive, que beba todo el mundo que sobra ron. ¡Mucho! Es tan caliente esta Navidad, tan caliente. Que la familia se ve bonita rezando juntas en la Navidad. Que la familia se ve bonita compartiendo en la Navidad. Y esta Navidad goza la Navidad. Rumba esta Navidad. Fiesta esta Navidad. Baila. ¡Ay! ¡Cuy caliente esta Navidad! ¡Tan caliente esta Navidad! ¡Viene esta lo que hay! ¡Tan Navidad, tan caliente esta Navidad! ¡Tan caliente! Me huele a sanconcho, me huele a romo, arroz con gandula y lechón asado. Me huele a sanconcho, me huele a romo, arroz con gandula y lechón asado. Apavo relleno a mancena y uva, eso huele a romo por todos lados. Apavo relleno a mancena y uva, esto huele a romo por todos lados. ¡Mien duro! ¡Bien duro! Viene que el otro está pa' Rangón Bien duro Viene tía, viene abuelita, viene Viene sobrino, todo el mundo aquí cerquita, cerquita Venga ahí, todo el mundo juntito, juntito Selfie Esta Navidad, tan caliente, viene Tan caliente, tan navidad, tan caliente, tan caliente En la tierra mía yo siempre gozo, pues llevo alegría en mi corazón Esta Navidad, goza, esta Navidad, baila Esta Navidad, tan caliente, esta Navidad Tan caliente, esta Navidad, tan caliente, esta Navidad Tan caliente, en mi Puerto Rico estamos de fiesta Y yo te invito a mi vacilón Y en Puerto Rico estamos de fiesta Y yo te invito a mi parrandón Esta Navidad, goza, esta Navidad Baila, esta Navidad Rumba, esta Navidad Fiesta Bambulea Ayer Como este sueño Enduro Arnaldo El más querido Ea rayo, Arnaldo Y los muchachos, fuerte aplauso para la banda Carmelo, los muchachos Arnaldo, buenas noches, bienvenido Buenas noches, Ale, buenas noches Felicidades, Ale Arnaldo, mi hermano, mira Arnaldo y yo hemos corrido, pero mucho, bastante ¿Verdad, Arnaldo? Para las Navidades que viene voy a hacer un tema de Navidad contigo Ah, ese es bueno, Arnaldo, me gusta Carmelo lo va a hacer Para las Navidades que viene vengo con Alex DJ cantando conmigo Eso está, eso está Arnaldo, lo nuevo Arnaldo tiene una trayectoria de éxito Durante un montón de años Desde los sabrosos del merengue ¿Cuántos años de trayectoria, Arnaldo? Wow, treinta y pico de años, desde el 86 Con la, con... Once años con los sabrosos Catorce con la patrulla Cinco de solistas Un montón de cosas Este año Lo nuevo En Navidad, en Navidad yo siempre doy un regalo A alguno de mis compañeros Claro Mi regalo fue que hice un tema Featuring Con el grupo Fosforescente de Barranquita Que está cerrando por ahí Así que Súper Si más adelante los invita Es confianza Muy bien Y el regalo para el año que viene Ya te dije que es Cantar contigo en Navidad Ese me gusta, ese me gusta Ah, esa te gusta Me gusta ya Ya está, eso te lo haces Arnaldo Para sus actividades Su evento ¿Dónde pueden conseguir Arnaldo más querido? 107-787-596-9933 107-787-596-9933 Saludos a mi gente de Corozal Que siempre nos invita Gloria a la merenguera Gloria a los pasteles Pasteles de arroz Corozal mi gente Ahora es que te de Arnaldo el más querido Versión Comible Versión comible Versión comible Ahí está Versión comible Arnaldo Los muchachos Gracias por estar con nosotros Esto es Puerto Rico Gana Estamos en vivo Señoras y señores Y ahora nos vamos Para la parte posterior Nos vamos con Las banderas Óyeme Ya tengo el primer participante Jorge Buenas noches Jorge ¿Cómo estás tú mi amigo? Bien Jorge ¿Cuántos años tú tienes papá? Nueve Nueve Mira Jorge Hoy Tú sabes lo que te podría ganar Si te llegas a las 10 banderas Jorge Un Nintendo Switch Eso es El Nintendo Switch Esto está bueno A todos les gustan los 10 El Nintendo Switch Así que Preparado Jorge ¿Tú vienes de qué pueblo? Carolina De Carolina Jorge Aprendiste Te aprendiste la bandera Practicaste ¿Tú te la sabías? ¿Cómo fue papá? Practiqué Practicaste Ok Jorge Jorge Quiero que te lleves El Nintendo Switch hoy Pero tienes que ganártelo Por tus propios méritos Jorge Vamos con las banderas Tienes el monitor de frente Yo te voy a preguntar Por el Nintendo Switch Jorge ¿Cuál es? Comenzamos Turquía Turquía Eso es Correcto Turquía Muy bien Pesó bien ¿En qué grado tú estás Jorge? Cuarto ¿En qué grado? Cuarto ¿En cuarto grado? Pero tú eres muy grande Para estar en cuarto Tú eres bien grande Mira si Julián estuviera ahí Estuviera por ahí Por el pecho de Jorge Jorge está Grande Muy bien Jorge Segunda bandera Mira papá voy a ti ¿Cuál es? Irlanda Irlanda Por el Nintendo Switch Jorge me dice que es Irlanda Y eso es Correcto Muy bien Eso Y vamos dos Jorge No te he dicho algo Que es bien importante Que si llegas a las cinco banderas Te vamos a regalar 50 dólares Bueno Así que si llegas a cinco Como quiera tienes regalos Tienes 50 dólares ¿Está bien papá? Que eso lo puedes usar Para comprar otro regalito Comprarte ropa Comprar lo mismo El jueguito Vamos a ver Jorge Próxima bandera Por el Nintendo Switch Puerto Rico Está mirando Vamos a ver Jorge ¿Cuál es? Irlanda 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 Mírala bien papá Se parece Noel La que me dijiste Italia La segunda que me dijiste Es Irlanda Ahora esta es la tercera Se parece mucho Pero no es Mírale los colores papá Italia Mírala bien Que es que se parecen La primera que me dijiste Ahorita Es Irlanda Pero ahora Es otra Mírala los colores Tiene como un color A naranja Un color blanco En el medio Y un color verde En la tercera franja Costa de marfil Costa de marfil Eso es Correcto Jorge Observa bien los colores Que hay muchas banderas Que son realmente La estructura hecha Es igualita Pero los colores Son los que cambian Jorge ¿Cuál Es? David ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa David? ¿Cuál es esa David? ¿Cuál es esa David? ¿Cuál es esa David? Jorge Mírala bien Samoa Samoa Y eso es Correcto Samoa Muy bien Eso A una Para los 50 dólares Jorge Por 50 dólares ¿Cuál Es? Nueva Zelanda Nueva Zelanda Jorge dice que es Nueva Zelanda Y eso es Correcto Tiene 50 Eso es 50 pesitos Jorge Voy a ti Jorge ya eres ganador Ya 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 eres ganador Pero ahora Vamos Por el Nintendo Switch Míralo ahí Nintendo Switch Jorge Buena suerte ¿Cuál es? Voy ahora Jorge Ahora sí Jorge ¿Cuál es? Se parece a la que vino antes Que era Nueva Zelanda Pero no es Nueva Zelanda Jorge ¿Cuál es? Ya tienes 50 dólares Pero vamos ahora por el Nintendo Switch ¿Quiere la ayudita en esta Jorge? Sí Ok Lo que es Empieza con Con islas Tiene dos palabras La primera palabra es Islas Vamos Jorge Tres Jorge empieza con islas Papá Islas Y la segunda palabra empieza con P Hasta ahí te puedo decir Jorge Islas Dos Uno Jorge Se llama Islas Pitcai Te llevaste los 50 dólares Además te lleva por ahí unos regalitos de Puerto Rico Gana Felicidades Jorge Soy Jorge Buen trabajo Sigue estudiando Sigue estudiando Muy buen trabajo Excelente Jorge Te llevaste los 50 dólares Así que te lo lleva para tu casa Para que te compres algo Mañana un regalito Lo que tú desees Felicidades Jorge Gracias por estar con nosotros Óyeme Los niños pendientes que tenemos ahora los Nintendo Switch Así que preparados Para mí en este momento Hacer una entrevista con este caballero es un honor Es un placer Una de las personas De los querendones de Puerto Rico Señoras y señores con nosotros Dani Rivera Dani Buenas noches Yes Chablo Gracias Gracias por tenerme contigo Y con ustedes Un honor Un privilegio Bendiciones Qué lindo Que muchos aquí ambientes de camaradería y alegría tienen Ahí Gracias Dani te vi el otro día comiendo en un sitio Y me atreví a decirte Dani mira para el programa Y qué bueno que pudimos cuadrar para que estuvieras aquí con nosotros Porque la gente Nosotros aquí en Puerto Rico Te queremos mucho Eres un querendón Yo también lo quiero mucho Y qué bueno que en este tiempo podemos ahora Hacer proyectos como el que quiero presentarte Y quiero presentarle al público Domingo 13 Que es el próximo domingo Domingo 13 a las 7 de la noche Villancicos y algo más Dani cuéntame un poquito Es un compendio de los mejores Villancicos y Aguinaldo De mi carrera Y que yo quiero mostrárselos a todo el mundo entero A través de la plataforma Speedix A las 7 de la noche Y voy a tener un grupo de 7 músicos Un grupo de 4 voces Y una alegría inmensa Y una dinámica Para celebrar el nacimiento del niño Jesús Dani es bien importante Es un concierto virtual Dime nuevamente Cómo las personas que están interesados En estar contigo el domingo A las 7 de la noche Cómo pueden entrar Dónde tienen que entrar Bueno lo que tienen que hacer Entrar a la plataforma Speedix Plataforma Speedix Y ahí ustedes piden su boleto Y de inmediatamente Se conecta Para que el domingo Estemos juntos desde las 7 Cantándole a este tiempo tan hermoso Que es la Navidad Oye Dani Te agradecemos tu tiempo De haber estado con nosotros Es un placer Un placer inmenso compartir contigo Y te invito A que luego ya En enero Estés con nosotros aquí en vivo Me encantaría que cantaras con nosotros en vivo Mira Alegría 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 El placer Que la Virgen Va de paso Con su esposo Hacia Belén Por ahí es que viene todo Gracias Dani Dios te bendiga Fuerte el aplauso para Dani Aquí estamos todo el mundo contento Que estés con nosotros Gracias Y ahora Señoras y señores A usted le gusta la magia Con nosotros está John Michael John Buenas noches Bienvenido nuevamente a Puerto Rico Gana Ah oh Veo algo Veo algo por ahí Que me está preocupando ya John Cuéntame John Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás tú brother? Estoy bien Gracias a Dios John Es que me preocupa Porque veo un martillo Y veo Veo un clavo Y veo que es de verdad El clavo Tócalo Y se escucha Que es un clavo Y un martillo Si un clavo Verdad Alex Yo no te he dado un martillazo Ni en defensa propia Pero si es un martillo Ok Antes de comenzar Quiero que pienses Quiero que pienses Ajá En alguien Que te recuerde Un clavo y un martillo Una persona Tienes a alguien en tu mente Quiero que repitas ese nombre en tu mente Sin decir nada Ok En serio Ok No digas nada Simplemente repítelo en tu mente El nombre de la persona Si Ok Ya lo tienes Ya Ok Recuerda lo que Sabes por qué te recordaste De esa persona Correcto Claro Seguro Ok No No Échate para acá Para que veas que es un Es un clavo de verdad Ay no 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 Ah En serio Ay Mira tengo las manos frías yo aquí Ok Quiero que pienses Quiero que pienses Quiero que pienses En lo que estabas haciendo Con esa persona Ajá ¿Qué estabas haciendo? ¿Lo puedes decir? Trabajando Ok Vamos bien Se parece a lo que yo había pensado Puso un evento especial Es bien extraño Antes de que tú llegaras Yo había dejado algo guardado En mi cartera Aquí adentro ¿En tu cartera? Sí Aquí adentro Dentro Échate para acá Sí Dentro hay un sobre sellado Sácalo Verifica que esté sellado por todos lados Sí Está sellado Está sellado Y vamos a abrirlo Ábrelo Dentro hay un papel Sí Y dice lo siguiente Pensando Échale la cámara hacia acá Para que se vea Ajá Pensando Cuál de los dos cámaras Esta de acá Lo voy a llevar para acá Alex Échate para acá Pensando en el martillo Y el clavo Me acordé De trabajando Pero es inevitable Pensar en En voz alta ¿Quién fue la persona Que tú pensaste Que no lo has dicho? ¿La persona? Sí Adolfo Adolfo Yo había escrito algo ahí Pero es inevitable Pensar en Adolfo Se ve claro Y evidente Te lo voy a dejar a ti De recuerdo con distancia Pero ¿y cómo? Mira había puesto Adolfo Pero Yo no entiendo nada Yo de verdad no entiendo nada Honestamente No, ni yo tapo yo menos Si tú lo hiciste ¿Cómo él puso esto? Está pasmado Está pasmado John Michael Cuéntame Estoy bien Bien sorprendido Qué bien Pero mira Tengo hasta los pelos parados Porque Es imposible que Yo de verdad no entiendo nada Si yo entendiera Pero no entiendo nada Wow John Michael Cuéntame El aplauso para John Michael El aplauso para John Michael Todavía estoy John Michael ¿Dónde te pueden conseguir? En Instagram Así mismo como John Michael Magic Todos juntos Díganme qué piensan del truco Les voy a contestar Algunos DM Así mismo como John Michael Magic Ahí está puesto Ahí en Instagram Y en Facebook Así mismo Ya John Michael Cuéntame Gracias por haber estado con nosotros Todavía estoy así Estoy como que Estoy como que Pasmado aquí No sé Vamos a estar juntos de nuevo Así que te voy a enseñar otra cosa Dale Gracias fuerte el aplauso para John Michael Y mira quién está ahí Dímelo Tatín Estoy aquí en vivo Y a todos Felicitaciones a Michael Por su truco Espectacular Puse el nombre Que ya lo tenía puesto En el sobre adentro Una cosa increíble Pero así es la magia Así es la magia Tatín ¿Qué tenemos hoy ya mismo? Mira primero que nada Un saludito A las gemelas de un acáo Yesile Serrano Y Yarile Serrano Que te quieren mucho Y querían que tú las saludaras hoy Porque hoy viene Santa La gemela La gemela Saludos Vienes Santa Claus Bien chulo Tengo algo pendiente contigo Ajá Porque tú me dijiste La otra noche No te oigo Yo te pregunté a ti Sí Que qué Bebía el hombre invisible Cuando almorzaba Después que terminaba de almorzar Exacto Y tú me decías No te oigo No Y yo creía que me estabas oído No Que se cortó por la internet tuya Esa Pues tú sabes Que toma el hombre invisible Después que almuerza El hombre invisible Después de almuerza Que toma Leche evaporada Mejor Mejor no Mejor no escuchaba nada Mira Tatín Ya me invito al trineo Con Santa Va a estar con nosotros Ya me invito Así que todos los niños pendientes Santa va a estar con nosotros En breve hoy Un montón de musicales Y tengo un montón de premios Por vía Zoom Vía teléfono Así que todo el mundo pendiente Los teléfonos pendientes Tengo una llamada ya mismo Por 500 dólares Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Acompáñanos a cantar Canta si puedes En lo próximo En Puerto Rico Gana Chao Chao E Chao Gracias por ver el video.